Hola que tal, realmente ha quedado sorprendente el paso aquí en Bellas Artes, acaban de abrir con mis pupilos son casi las 11 de la noche, o ya son las 11 y aquí parece que es 7, 8 de la noche estamos en Bellas Artes, aquí está Bellas Artes está quedando preciosa esta alameda con este tramo recién liberado Palacio de Bellas Artes y su paseo peatonal recién inaugurado extraordinario chao